El día de hoy les voy a traer el mazo de puerquitos mini peca adaptado con electrocutadores para hacerle counter a mazos de este gigante eléctrico, esta golem de elixir. Y es que me acaba de decir que no he tenido tanta diversión con un mazo desde hace mucho tiempo, así que mejor todos se lo debemos a nadie. Como dice Fax, ya venimos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy vamos a estar ganando un gran desafío con este mazo. Es un mazo bastante bueno. Les voy a pasar a dejar las variaciones si es que podemos meter murciélagos por electrocutadores o un mago eléctrico. Pero los electrocutadores son perfectos. Si encuentras mucho gigante eléctrico, muchos mazos de fénix y muchos mazos de monje. Alrededor del video vas a ver que podemos hacer activaciones contra monjes con princesas en la central para automáticamente verser a mazos de cementerio y monje. Sin más que decirles, espero le dejen un buen like al video y suscríbanse para que traigamos más este mazo al canal. De igual manera estén pendientes de mi canal de Twitch porque pronto vamos a hacer ahí series subiendo de rankings de ligas con 2.6 por ejemplo. Hasta llegar a la liga máxima y traemos los resúmenes por YouTube. Sin más que decirles que tengan un excelente día. Aprovechito. No olvides tomar agüita. Y nos vemos en el video. Salieron ya los... Salieron ya los camis. Ojo, eh. Puede que estemos jugando contra gigante eléctrico. No me digas eso. Vamos a meter pandilla de duendes por acá. Es importante siempre presionarle de una Ligolem. De hecho, creo que lo va a ignorar todo. Jesús. Ave María y José. Bien. ¿Qué es lo que tengo planeado hacer yo en este caso? Vamos a meter electrocutadores desde atrás. Puede ser una grandiosa idea. Y vamos a llevarnos con un golem de hielo todo esto. A PASIARS. Perfecto. PASIARS. Vamos a meter puercos. Como ya metió el tornado, pues sé que no tiene flechitas. Perfecto. No, mi amor. Y van a fumar puerques. Vamos ahí. Perfecto. Sí. Es que esto es lo que nos gusta ver. Llega. Estrozar a los puercos que meten igual en primera jugada. Vuelve a gloria. Vuelve a gloria. ¿Te imaginas qué? Vas por la mañana, güey. Y te sale un puerco de igolem. Y le dice su novio, güey. Te vas para el lobby. Y él se va para el lobby. Efectivamente. Vuelve a hacer la... La igolem classic. Bien. Vamos a ir acá. Probablemente quiera hacer un tornado. No sé muy bien qué quiera hacer. Creo que nadie sabe qué quiso hacer porque lo está jugando todo. Pues padre. Vamos aquí. Bien. Muy buena. Bien. Voy a ir aquí, de hecho, con unos electrocutadores para poder acabar de resetear todo. No. Mejor no les voy a decir a cómo lo voy a resetear. Tengo ya como seis apis. Le voy a meter otra pandilla justo aquí. Mi amor. Miren qué bonito es. Pero ya nos lo hizo mierda todo. Así que vamos a atacarle ya. Vamos a acabar ya con su esperanza de vida. Del puerco de igolem. Perfecto. Bien. Perfecto. De hecho, esta tenía dos princesas también. Lo cual, bueno, destrozamos todo esto. Ganamos ya la partida. Y. Vemos. Ya la sigue. Perfecto, chicas. Sí. De partida. Contra el duende único. Empezamos con puerquitos. Sí o sí, de una vez. Vamos a ver qué nos tiene. Puerquitos. Buena lápida. Uh, vamos a estar jugando con Splash Yard. Interesante. Bien, 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 bien. Bien, buen Splash Yard. Vamos a ir con princesa de este lado. Siento que se gastó mucho este siete. Tengo como ocho elixir. Se va a venir. Perfecto. Creo que lo mejor que podemos hacer aquí va a ser meter un golem de hielo. Este golem de hielo va a meter agro. Que básicamente es meter el gango de las dos carpas. Y no lo mismo. Perfecto. Muy bien. Bien, recordemos que, de igual manera, el oponente ahorita mismo no tiene la gail de bárbaros. Claro, pero tiene la gail de esqueleto, con lo cual es igual de molesto. Ok, le voy a atacar nuevamente. Y nos mete una tumba. Bien, para esa tumba creo que simplemente vamos a meter un mini P.E.K.K.A. Y después le voy a meter un tronco para poderla parar. Bien, aquí vamos a meter el tronco. Especialmente todo lo que venga. Perfecto. La idea sería poder matar a la tumba ahorita mismo. Y presionarle con puerquitos mini P.E.K.K.A. Que es el push más complicado que se le da para parar al oponente. Vamos a meter esto por aquí. Yo creo que él nos puede hacer un tornado. ¿Nos mete otra tumba? Mi amor. Quedó vivo. Quedó vivo. Eres Jesús. Eres Jesús renacido y ya venía diciembre. Mi amor. Me sirve. Perfecto. Bien. Vamos a desinstalarle la torre en los primeros segundos al duende. Me sirve. La vieja. Vámonos a la siguiente partida. Perfecto, chicos. Tira en contra de Manuel. ¿Te da Manuel el de los videos de Riley? Mi tira, buena suerte encima. Bien, vamos a empezar con puerquitos reales. Veja. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ok, me voy a meter bola de fuego. De hecho. Mi amor. Vaya bola de fuego. Hay poquitos, ojalá. Y Dios me pagara. Si Dios me regresara todo lo que estoy tirando, mis bolas. Ya hay millonario, gente. Ya no estaremos haciendo videos. Y giña. Bien. Vamos a ir simplemente con pandilla. Es que puede ser también... A ver. ¡Oh! Mi cementerio. Se fue para el lobby. Si el cementerio se fue para el lobby, ¿eh? Guarden tweet. Bien, voy a ir con mini P.E.K.K.A. de una. Quiero ver qué mazo es. Pumba. Bien. Ok, va. Perfecto. Está bien. No hay pedo. Vamos a ir con un mal tronco. Justo aquí. Ay, Dios. Qué malo tiré. Oh, mi amor. Ok. Lo bueno es que... Bien. Me puedo permitir cagarla 500 veces, ¿eh? No va a haber ningún problema. Porque el opuesto entra el cementerio y nos activamos a entrar. Let's go. Esto debería ser básicamente GG. Les voy a mostrar un poco más sobre el contenido. Antes de que le tenemos la primera toga. Ok. Y para que vean que es bastante fácil. En general, contra cementerios vamos bastante bien. A pesar de que un Splasher nos puede costar. Wow. 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 Vamos aquí. Vamos aquí. Perfecto. Bien. Bien. La defensa que va a seguir siendo muy buena. De hecho, voy a tirar los puerquitos de una vez. Sí. Me hizo bastante daño. Pero quiero ver cómo lo va a poder defender. Vamos a ir con unos puercos aquí. Y el tronco. Nice. Me sirve. Va a tener los duendes para defender. Pero realmente eso va a poder defender bastante bien. Ok. Lo que voy a hacer es que vamos a meter. Pandilla ya de una vez. Creo que tiene muy poco elixir. Vamos a ver. Perfecto. Va a asumirse el daño de la pandilla. La pandilla que ahorita mismo no la necesito para poder defender. Porque va a tener los apis. Así que perfecto. Como tiene su daño concentrado acá. Voy a buscar. Hacerle. Gastar elixir por la otra línea. Perfecto. Bien. Vamos a ir con electrocutadores. Y vamos a volver a empezar el ataque. Bien. Voy a ir con puercos de una. Perfecto. De one. Vámonos. Vamos a ir con tronco de una vez. Perfecto. Bien. No importa que lo tiren siempre un poquito antes. No importa. Vamos a ir aquí. Bien. Perfecto. Voy a meterle un mini peca. Voy a aprovechar que no quiero que cruce el puente este pelón. Perfecto. Pues tira ya el buena partida. La verdad es que ni con flechas ni con bola le va a dar suficiente elixir para poder frenarme todo esto. Vamos a ir por acá. Vamos a meter un bolet de hielo por aquí. Con un tronco vamos a limpiar esto de una manera. Espléndida. Vamos a ir por acá con puercos. Perfecto. Bien. Vamos a meter una bola. Y con esto debería de ser GG's. Vámonos. Perfecto, chicas. Siguiente partida. Parece ser que vamos encaminados a ganar este desafío. Vamos a empezar con puerquitos gales de primera. Vamos a ver. Uh, nos cicla monja desde atrás. Vamos a tener este tronco. Vamos a meter un tornado. Bien. Se va a activar central. Lo bueno es que vamos a unir bastante daño. Pone wow. El oponente que sigue asombrado. Yo que sigo metiendo muchísimo daño. Con lo cual me sirve. Vamos a meter un mini peca desde atrás. Ya que puede ser algo más sobre globo o algo por el estilo. No lo tengo muy, muy, muy claro. ¿Por qué me puedo activar aquí con esto? ¿Me puedo activar hasta acá? No, ¿verdad? Parece ser que no. Parece ser que no. Que no podemos. Vamos a ir con un golem de hielo aquí. Y vamos a ver si nos quiere llegar a atacar con un leñador globo o algo por el estilo. Vamos a ver. Parece ser que no. Vamos a ir con un tronco simplemente. Y voy a meter la princesa. Una separada. Bien. Ya que pase. Porque si me llega a meter un tornado a tiempo. Por tres delixir puede matar a mi princesa. Que de momento es inmortal. Especialmente porque creo que estamos jugando contra cementerio. O algún mazo del estilo. No sé. Le tiro que es cementerio. Le tiro que es globo. No lo tengo muy claro. Sé. Bueno. Quiero creer más bien que no tiene lanzar. Con lo cual le voy a volver a atacar. Vamos a ir con puercos y vamos a ir con miniteca. Perfecto. Sí. Confío en que el oponente no trae ningún tipo de lanzarrocas ni nada por el estilo. Vamos a meter esto aquí. El oponente que va a meter. Va a meter muy buena habilidad. Sí. Pero va a pasar el tiempo. Uh. De hecho va a empezar a defender muy bien. Gracias a su habilidad. Creo que sin la habilidad no hubiese sido posible. Algo me dice que mi oponente no debería de estar trayendo leñador tampoco. Pero eso va a depender. Vamos a activarnos central aquí. No me activo. Ahora no me la conté. Vamos a meter una princesa justo acá. De hecho. Por hacerle algo me tiene que poner un baby dragon. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir con el intercultador. Justamente. Y quiero ver que es lo que va a intentar aquí mi oponente. Vamos a meter una pandilla. Que va a cachar todo esto. Genial. Me sirve. Bien. Me pregunto. ¿Qué va a hacer ahora mi oponente? ¿No? Eh. Bien. Me tenemos un pronto aquí. Vamos a volver a ir con puercos miniteca. Que es el combo estrella de este mazo. Creo que usted no lo va a poder defender. Así que quiero ver que hace. Me intriga. Vamos a ir con princesita por acá. Creo que lo mejor. Uh. Va a estar su habilidad muy temprano. Ok. Vamos a ir con electrocutadores. Más que nada. Porque esta es la línea donde viene todo el push. Ok. Perfecto. Creo que me voy a avistar para tener una bola de fuego pronto. Vamos a ir aquí con la bola de fuego. Perfecto. Bien. Vamos a meter esto hasta acá completamente. Bien. Para hacer que nada. Esto no va a iniciar. Vamos a ir con un minipeca justo aquí. Perfecto. Nos vaciaron. Ay, yo también. ¿Qué es este mazo? ¿Te lo inventó? Vamos a ir con pandilla justo aquí. Y creo que esto va a ser GG. Nos vamos a llevar la partida. Y es que el oponente no va a poder hacer nada contra minipeca. Con puerquitos. Sinkte. Ah. Ojito contra Flash. Me pregunto si será Flash mi compa Flash. El profe Flash. Quien se acuerda aquí de Flash. Que lo pone en los comentarios. Vamos a empezar con pandilla al puente. Me pregunto qué más será. Creo que puede ser probablemente Montapuerco como el de Viper. Vamos a ver a continuación. Vamos a meter electrocutadores justo aquí. Perfecto. Buenos electrocutadores que metemos. Voy a meter. Voy a meter un golem de hielo. Porque si no este Zapi. Si no lo contesta. Tiene que contestarlo con un verdugo. Voy a meter Fenix. Vamos a ir con porquitos justo aquí. Oh. Interesante. Bien. Creo que aquí vamos a ir con un tronco igual. Porque si o si le tengo que hacer el daño. Perfecto. Muy buen predictor. Le metemos aquí al oponente. Es lo que vamos a hacer en este caso. Creo que voy a dejar que todo esto pegue. Bien. Bien. Interesante. Interesante cuando menos. Vamos a meter una princesa aquí. La verdad no me esperaba que el timing fuese a darse tan así. Vamos a meter un bien. Vamos a meter un doble daño. Vamos a meter aquí esto. Y vamos a explitear los puerquitos. Explitear puerquitos siempre contra masos de este estilo es muy bueno. Por ejemplo le va a pegar todavía al otro puerquito. Con lo cual vamos a poder derrotar al mortero de una manera muy, muy eficiente. Y que me sirve. Voy a meter electrocutadores justo aquí. El oponente que va a meter un muy buen miner. Yo voy a tener que ir con una pandilla si o si. Porque si no el miner me va a arrascar bastante. Y a tener ese minero. Perfecto. Bien. Creo que va a usar duendes. Solo que no estoy tan seguro. ¿Dónde los voy a utilizar? Vamos a ir aquí. Uf. Bueno. Perfecto. Bien. Bien. Más que nada porque el espíritu no mata a los dos sapis. Como bien sabrán algunos. No lo mata. Con lo cual el espíritu tienes que ponerlo como hasta acá. Para que pueda matarlos y congelarlos más bien al mismo tiempo. Bien. Vamos a meter un huelon de hielo justo aquí. Perfecto. Creo que se excede aquí el oponente bastante. Porque muere todo eso. Genial. Bien. Creo que vamos a meter unos puerquitos. De hecho le vamos a forzar un mortero también. Siento yo. Bien. Eso va a estar genial. Encima vamos a pegar daño a Torre. Me sirve todo esto. Bien. Muy buena secuencia que tenemos aquí. El mortero que nos va a matar a la princesa. Pero bueno. De algo a nada. Creo que la defensa estuvo bastante bien. Vamos a ver qué hace. Vamos a meter un huelon de hielo acá para poder distraer perfectamente todo. Creo que esta partida está ya ganada. Con lo cual me sirve. Vamos a meter un mini peca justo aquí. Para resetear todo el daño. Ya. Perfecto. Voy a ciclar un tronco para empezar a meter daño. Y con esto estaremos llevando la partida. Así que vámonos. Por ese 12. Buena vez. Insiste hija. Vamos a jugarnos esas 12 victorias ya. En contra de Blur. Muy muy buen mazo. La verdad es que. Tanta calma para llevarnos este grande cepillo. Encima. Es un estilo de juego que me gusta bastante. Contra 2 con 6. No. Contra 2 con 6. Sí que sufrimos. Más o menos. Le puede hacer. Con percacique. A todo. Ojo. Papi. Papi. Ya tú sabes cómo se hace. Papi. Aquí en Puerto Rico. Me temo mucha presión. Bien. Perfecto. ¿Qué? No me esperaba eso. No me esperaba eso. La verdad. Bien. Vamos a meter un golem de hielo. Ok. Vamos a estar jugando contra Monteramoto. Estoy alegre de que no esté jugando contra 2 puntos. Yo creo que lo ponen que estaba lagueando. A ver. Lagueate. Ahí te van los puestos. A ver. Lagueate hija. Ok. No se lagueó. Desafortunadamente. Vamos a meter un buen tronco a todo esto. Bien. Ok. Qué lástima. A ver. Tiene espíritu de fuego. Vamos a meterle un tronco a esto. Bien. Bien. Perfecto. Lo bueno de esto es que le vamos a poder presionar con pandilla al puente siempre. La pandilla siempre va a ir al puente. En lo personal no creo que no. Vamos a ir con los apis justo aquí. Bien. También. Perfecto. Creo que la presión tiene que ser muy continua. Pero ahorita no voy a poner princesa porque él me puede poner un gigante esqueleto. Y vamos a estar en problemas. Pero lo que creo que sí que puede ser van a ser otros puerques. Y genial. Porque no creo que use gigante esqueleto. Usar de hecho su cañón. Bien. Mor no le dio el puerquito que importaba. Bien. Ok. Perfecto. Bien. Muy buena defensa. Si me llega a poner un espíritu. Bien. Era lo que el oponente estaba haciendo. Yo voy a ir con una princesa justo aquí al puente para ataparle esto. Genial. Nice. El oponente que va a venir nuevamente con... Ahora vamos a ir con pandilla. Es importante, chicos, que siempre, siempre mitiguemos daño del montacuercos. No desgastando un montón de elixir tampoco. Ojo. O este lo tengo que contestar. Este lo tengo que contestar. Eso es un no, mi amor. Eso es un no, mi amor. Bien. Vamos a ir con el electrocutadores. Y justo en cuanto él me quiera atacar. Tempon bola, de hecho. Bien. Perfecto. Sirve. Vamos a ir también con un mini P.E.K.K.A. Por acá. Perfecto. Ahí va. Bien. Vamos por acá ya. Con porquitos. De una. De one. De one tempon. Bien. El mini P.E.K.K.A. Bien. Es que eres un crack. Mini. Venga, mini. Venga, mini. Venga, mini. Venga, mini. Venga, mini. Bien, perfecto. De momento estamos muy bien. En la partida fue que me tuve una gallina arquera. Esta gallina arquera se veía venir bastante bien. Vamos a meter un golemsito de hielo. Bien. Buen golemsito de hielo. Bien. Vamos a meter un mini P.E.K.K.A. Justo hasta acá. Vamos a buscar meter un tronco igual. Perfecto. Muy buen tronco. Vamos a meter... Vamos a splitear, de hecho, puercos. Mi idea era atrapar a la gallina arquera porque sabía lo que se me venía. O sea, sabía que venía una habilidad. Vamos a meter electrocutadores. Vamos a meter un golem de hielo porque si no el oponente nos puede matar esto con terremoto bastante fácil. Y nos mete muy buen daño, desgraciadamente. Vamos a ir con princesa de igual manera. Voy a ir con un tronco por si acaso. Por si me quiere llegar a meter algo. Bien. Buen predigni se vio esa madre. Perfecto. Bien. Vamos acá. Vamos a ir con electrocutadores justo aquí. Sirve bien. Mira, esa habilidad sí que es buena. Sí que me va a hacer daño. Sí que todo. Pero lo más importante va a ser que vayamos aquí con esto. Uy, los mete bastante bien, la verdad. Me pone guau. Ya, vale, vale, vale. Bien, muy bien. Metemos buen daño. Me sirve. Vamos a ir con una princesa por aquí. Y voy a esperar a ver qué hace. Y vamos a ir con un mini peca justo acá. Creo que va a tener que asumirme ese daño. Bien. Mi pega que sí que nos va a pegar. Vamos a ir con un tronco plus por aquí. Perfecto. El oponente que nada. Vamos a ir acá nosotros. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Recordemos que el oponente pone últimamente el cañón un poco arriba. Bien. Nice. Perfecto. Vamos a ir de vuelta con electrocutadores. Los puerquitos que la verdad están haciendo muy buen daño. Con lo cual estoy bastante contento con eso. Y vamos a ir con el tronco por aquí. Le voy a empezar a ciclar bolas de fuego porque a mi oponente como que le está gustando empezarme a ciclar de vuelta. Vamos a ir con unos electrocutadores de igual manera. Bien. Muy buenos zapis. Bien. Dime que le pegas al mini peca. Bien. Le pegas al mini peca. Bien. Nice. Vamos a ir con un tronco nuevamente. Perfecto. Creo que vamos a llevarnos esta partida. Nos vamos a llevar los 12 victorios de igual manera. Vamos a ir aquí con esto. Bien. Vamos a estar listos para el monta. Vamos a meter esto por aquí porque si no yo creo que ya ganamos. Con lo cual vamos a terminar la partida. Vamos a hacerle un poquito de DM. Y lo vamos a mandar para... ¡Ay! Completamos las 12 victorias. Let's go. Perfecto chicos. Espero les haya encantado el video. Espero que lo hayan disfrutado. Creo que es una opción de un mazo bastante bueno. Encima mejoramos insignia. Y les voy a dejar con el cofre si les gustó el video. No olviden dejar un buen like, compartirlo y suscribirse. Y por favor síganme apoyando con el tuit del desafío. No hay más que decirles que tengas un excelente día. Aprovechito. Toma agüita. Hidrátate mi amor. Y nos vemos en el siguiente. ¡Ey ya! Perfecto. Vamos a abrir el cofre. Curandera. Esta cuenta me va a ayudar bastante. Les recomiendo que me sigan en mi canal de Twitch. Porque en esta cuenta vamos a hacer un... Una guía que les voy a traer. Va a ser videos largos. Subiendo cada liga con montapuertos 2.6. Y vamos a jugar cada mazo clásico. Vamos a jugar cada mazo clásico hasta que lleguemos a la última liga. Así que estén pendientes del canal de Twitch. De igual manera van a... ¿Qué cosa? ¡Dos mineros! ¡Suscríbete al canal!